Maquillaje me voy a quedar con un lado sin maquillaje Ahora que me digan la diferencia, si es muy notoria Yo no andaba para ningún lado Yo no salgo de mi casa ¿Para dónde andaba yo? Tú sabes que yo no salgo de mi casa, yo no sabía Mira, yo me quito bien el lápiz negro Y mañana yo manezco con esos negros todavía, no sé por qué Vean, con maquillaje Sin maquillaje ¿Se nota la diferencia? Ni que obvio Ay, no, no se nota Bueno, por la ojera, como que Pero obvio mi ojera, si no que las caras Igual, jaja Ay, yo soy bella ¿Por qué yo soy tan linda? Yo soy muy linda Yo soy muy linda, la verdad Una pregunta Cuente ¿Cuál pregunta? Ah, no, Anthony ¿Por qué ustedes me dicen eso? De que la ojera me queda linda Oh, my God Yo no he visto que la ojera le queda linda a nadie Ah, yo dije buena pregunta Yo entendí de que una pregunta Yo soy linda Yo soy bella Yo soy linda Bien linda Bien hermoso Juan, gracias por la rosa Luis Ángel Te quieren quitar el puesto Del número uno Ahí, mira, de donador Juan te la quiere quitar Diga que no compitas con Juan Dejue Ya, te quito Te quito Luis Ángel Hola, Usen Voy a poner Voy a pasar un waiped Como quiera Por la cara Porque Está grasosa Un poco en esto Mira, con una Yo me quité el maquillaje Con una nada más Esta nada más Como que para pasármela O sea, tú sabes Pero yo me paso una nada más Y después Waiped Y ya Y las cejas Siguen igualitas Mi amor Porque obvio Yo no me hago Las cejas Ni nada O sea La mamá me pinto Y ya Los ojos Como Marbelline Mascara Rimmel No sé Como le llame a usted Juan, mi amor Gracias Thank you Usted es de Santo Domingo No, mi amor Yo soy de Santiago Yo soy de Santiago Ay, excusame Por lo de mi amor Que yo soy hasta Esta hembra es mala Mi gente Jueve un número Que estoy haciendo una rifa Estoy haciendo una rifa Mis amores Estoy rifando Esta agua es miserable Es buenísima Bien rica Bien rica, bien buena Bien rica, bien buena Si desea apoyarme Y jugarme un número Me quedan números disponibles Usted me dice el número Que usted quiera Y yo se lo pongo De una vez Y le mando el número De cuenta privado De cómo usted Me puede pagar Estoy rifando 500 dólares Mis amores Cada número Cuesta 500 pesos O 9 dólares Una pregunta ¿Por qué dicen Que uno no se puede Dormir con el maquillaje? El maquillaje No sabe Si uno está durmiendo ¿Qué? ¿Por qué tú te fuiste De la Isamara? ¿Qué hace? Tú despierta Esta hora linda Dime ¿Por qué tú te fuiste Ahorita? Claro Porque el maquillaje No sabe Si uno está durmiendo Ok Ay mi amor Yo estoy igualita Yo sé que era Que estaba maquillada Pero yo estoy igualita Mi amor Mira que bella Miren que bella Mi amor Sin maquillaje Y sin filtro Y esto no es Y si no bella Como quiera Entonces ¿Para qué hacer? Para que yo uso maquillaje No entiendo Ahí Ahí está muy Muy pasadita ¿Verdad? Yo no sé ¿Por qué yo uso maquillaje? Yo soy bella Como quiera Eso es como una A gastar dinero En usar maquillaje Porque miren Yo estoy igualita Igualita Mi amor Yo no tengo pareja Ah Samara Ok También Yo no tengo pareja Oigan Que yo tengo pareja Eres hermosa Gracias Ah Dije Samara Mi gente Juego en un número Que estoy rifando 500 dólares Estoy rifando 500 dólares Mis amores Apóyanme Juego en un número Cada número Cuesta 500 pesos O 9 dólares Mis amores Hermoso Es la última rifa Que hago ya No lo jodo más Con rifa Así que apóyame En esta Ella le es raro Es que el dijo Ella tiene novia Novia Me quita el pintor Me quita el pintor Me quita Ay que ya tengo sueño Se pinta el agua Y me queda lindo Me gusta Ay delicada Espérate Si son la 1 y 53 Y 35 No se quita fácil Es porque No se quita fácil Es porque Es una toallita Con un wipe Pero no se quita fácil Con así Con cosa No se quita Con otra Con Con Lo pasaron Te la mano Ay yo estoy enamorada De mi mismo Misma Es un número Obligado Obligado Jueguenme un número Que estoy rifando 500 dólares Tú tienes unos lindos ojos Gracias No es bueno enamorarse de uno mismo Bueno, pues sí, yo estoy enamorada de mí Yo me amo Antes yo estaba más enamorada de mí, la verdad No les miento Antes yo estaba más enamorada De mí Antes Pero full, full, full Oye mi amor Yo me veía en el espejo Ay Dios mío Mi amor, yo todavía lo hago Me miro mucho en los espejos Pero antes yo me miraba más mi amor Antes yo me miraba más Así Ay que bella Hermosa Preciosa Alexa ¿Por qué no es bueno enamorarse de uno mismo? Traducido de Sicholovitodai.com Enamorarse crea vulnerabilidad e interrumpe la rutina Lo que puede hacer que uno se sienta personalmente en peligro Yo me siento bien protegida conmigo misma Ay Dios, no, 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 no Alexa ¿Es bueno enamorarse de uno mismo? Traducido de ultimemusic.com A ver si dice lo mismo Enamorarse de uno mismo Es una experiencia transformadora Que permite a las personas crecer y prosperar Obvio Obvio Voy a coger eso Un día antes de tirar los números Te voy a jugar Todos los números que te faltan Podímelo ahora mismo Que mañana mismo hago esa rifa mi amor Jógamelo ahora Que mañana la hago la rifa Son 30 numeritos Que me faltan Me veo cuando son 30 números 15.000 ¿Cuántos son? Mentira Dice aquí la crema 15.000 Qué burro Bueno, sí No, 15.000 No, 10.000 ¿Cuántos son? No, te vamos a calcularlo 15.000 Perdón 15 Obvio Es inteligente 500 por 30 Son 15 Porque 15 por 2 Son 30 Entonces 30 dividido entre 2 Son 15 Bueno Lo supe antes de calcularlo Mi gente Juegan un número Que estoy haciendo una rifa Y estoy jugando ¿Qué son 15.000 pesos para ti? Jueganme esos números Para yo salir de eso Ya que estoy cansada Y no voy a hacer más rifa Ya no voy a hacer más rifa No voy a hacer más Voy a hacer otras cosas Ya rifa no Que eso me tiene harta Me tiene harta ya la rifa Se gana muy bien Déjenme decirle la rifa No te lo niego Pero se pasa mucha lucha Yo paso mucha lucha Mira me he quedado de la mañana ¿Me entiendes? No mentira Yo estoy aquí hasta ahora Porque quiero Que quede claro Pero sí Yes Te quiero mucho Gracias Yo también a ti Con 15.000 se completa Así Yo también a ti Muchas gracias Yo también a ti